muy buenas chavales bienvenidos hoy quería daros un repasito rápido al huerto vale para enseñaros insisto muy rápidamente cómo van las plantitas aquí tenemos los esquejes de dionaea y de onea red fall van despacito pero van la cefa a tope incluso está fijaros esto que le está saliendo ahí que he llegado a pensar que sería un tallo floral pero no lo tengo muy claro por aquí las de unas chiquitinas los esquejes que también van bien y fijaros ya las sarracenias la marrón por locófila qué pedazo de trampa está echando o ha echado trampas nuevas por aquí esta otra preciosa siguiendo con sarracenias y para terminar con las sarracenias la flava red fall ya podéis ver cómo va sacando hojas nuevas a cual más alta y vamos con las nepenthes aquí tenéis la burkey que si os fijáis debajo de esa hoja ahí lo tenéis está empezando a echar un jarro va bien tiene buena pinta a ver si engloba engorda se hincha pero pero pinta muy bien por ahí tenéis un brote nuevo aquí otro ahí los tenéis esta otra que lo que está pasando a raíz de tenerla encima de la caldera y recibir mucha menos luz es que está volviendo a estar enverdeciendo la trampa era muy roja con manchas más rojas y ya está cogiendo tonito verde con las manchas rojas fijaros qué curioso qué detalle a ver si soy capaz de hacerlo bien para que lo veáis fijaros en la resina el líquido que saca para atraer a los insectos y ya ha puesto vamos a echar un vistazo en el interior no hay gran cosa un poquito de líquido pero no no ha cazado nada y vamos con la nepenters grande quería enseñaros cómo van los jarritos estos nuevos que están enormes y preciosos vamos a dar una vuelta por aquí vamos a ver tenemos por aquí este que fijaros cómo se está poniendo tremendo hermosísimo está justo encima del globo este otro fijaros qué vista tiene por de por aquí por detrás a ver si puedo enseñaros este bien el grandullón sobre todo en la tapadera porque se ven las gotitas creo que ahí las podéis apreciar voy a meter un poquito de zoom si se aprecian hasta en la tapa por encima fijaros cómo se ven las gotitas y fijaros por el interior es exagerado está precioso y por aquí encima ya está ya le he metido ya las ramas para que vaya tirando por aquí por encima del tubo de la caldera como podéis ver y fijaros aquí igual que el otro este jarro todo lo que tiene por ahí a ver si logro enfocaroslo ahí está fijaros cómo le brilla se queda pegajoso ¿veis? creo que sí que se aprecia a ver si por aquí hay más mirad mirad ahí sí que se ve bien madre mía y este otro jarrito pues que ya veis que lleva buen ritmo buen camino y esto es todo chavales espero que os haya gustado el vídeo cómo van las sarracenias, las nepentes, las ionaea, las cefas todo va genial pues nada un saludo buen cultivo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo